Hola amigas, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno chicas, bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en el título, este se va a tratar de una remodelación de mi cocina. Que yo sé que ustedes siempre me decían, ya píntala, ya hazle esto. Y pues sí, la verdad es que se veía muy muy oscura. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve al empezar este video. Y bueno, ando bien fachosa porque pues vamos a pintarla chicas. Entonces traigo ropa que ya no ocupo. Aquí anda la rechis, diles hola. Hola. Y pues sí amigas, ya la hacía, verdaderamente falta un cambio a la cocina porque sí se ve muy oscura. Entonces bueno, el día de hoy vamos a comenzar al fin con estos cambios en la casa. Este es el primer video de varios que van a ver de remodelación dentro de aquí de la casa. Vamos a empezar por la cocina porque consideramos que es a lo que más le hace falta. Ya después obviamente iremos arreglando tanto el cuarto, pintando las paredes. Y pues sí chicas, entonces ahorita ya estamos listos para pintar. Vean, este es el color original en la cocina. Como pueden ver, las paredes, ¿la pintamos con qué amor? ¿Con pintura de agua? Sí. Entonces pues por eso ya se ven así como que manchadas de grasa. Y así pues ya se ve toda vieja, por así decirlo. Entonces vamos a comenzar por esta pared. Y posteriormente si nos alcanza la pintura pues vamos a pintar esta de acá. Pero en sí pues la que queremos es pintar esta. Ahorita William ya está quitando todos los trastes y todo para que tengamos espacio aquí para pintar. Ahorita William ya está quitando todos los trastes y todo para que tengamos espacio aquí para pintar. Ahorita William ya está quitando todos los trastes y todo para que tengamos espacio aquí para pintar. Vean, ya cubrimos la estufa con una de estas bolsitas para que no se vaya a ensuciar. Ya tenemos aquí lo que vamos a ocupar. Esta fue la pintura que compramos, se las mostré en un blog. Es vinil acrílica y es de la marca Meridian en tono blanco porque pues les digo que queremos que se vea mucho más iluminado. Y compramos esta bandejita que venía ya con la brocha y el rodillo, esa brochita es de Regis. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moverle. Con mi brocha de maquilla. Sí, exacto. ¿Por qué? ¿No encontraste otra cosa? Es que ese color está bonito. Ahorita lo pago. Esta parte de aquí pues también se va a tapizar porque vean, ya está bien. Ahorita la voy a lavar y le vamos a poner un... ¿Cómo se llama, amor? Un papel tapiz. Un papel tapiz. Este, pero todavía no me lo traen. Entonces no sé si lo van a ver en este blog. Pero, pues sí, vamos a ponerle papel tapiz a esta parte. Y pues ya, porque vean, o sea, de verdad está bien sucio. Vean nada más. Voy a utilizar desengrasante para limpiar las orillitas de aquí. Y pues que no vaya a quedar mal la pintura. Voy a tallar la mejor con este cepillito para que se salga bien todo. Tienes que dejar que acude, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá. Ay, qué cosita tiene, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí le vamos a ir en medio. No, allá. Ahí, ahí. Ahí sí se está quitando. Ajá. Rajis también anda por aquí ayudando con su chiquibrocha. Y vean, creo que sí está entrando enseguida, ¿verdad? Bueno, falta ahorita que se seque, pero... No, las dos pasadas. Pero parece que sí. No, nada para que... Estoy probando, ya me quitarle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy mañana!